Yo vi una estrella fugaz Yo vi un árbol respirar En los campos, por los árboles En los campos, en los campos Por los árboles El humo comenzó a girar El humo comenzó a girar En los campos, por los árboles 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.